Pasado y Confeso es una serie recomendada para mayores de 16 años. En caso de ser vista por menores de edad, se recomienda su discusión y comentarios con personas adultas. ¿Señora, dónde me lleva? ¿Te gustan los caramelos? Sí. Aquí cerca tengo más caramelos. ¿Y te gustan los juguetitos? Sí. También tengo juguetitos. Vamos entonces, muñeca, vamos. Un segundo, no le vio por aquí a mi Rosa. ¿La Rosa? ¿La guaguita? Recién estaba por aquí jugando, no sé a dónde se iría. Diosito lindo, que no le pase lo mismo que a la hija de la comadre Teresa. ¿Qué era, Lupita? Juanbrita, ve, ve acá. A vos estabas jugando con la Rosita, ¿no es cierto? ¿Por dónde se fue? Sí, sí, se fue con un señor que reunía vosotros por allá. Diosito lindo. Se han robado a la Rosa, por favor, ayúdennos. Se han robado a la Rosa, por favor, ayúdennos. Ayúdennos. Se ha perdido la guagua. Se ha perdido la hija de la Lupe. Vamos. Vamos. El día domingo 9 de marzo de 1980, en Ambato, cerca de la Plaza Urbina, se interrumpía una de las historias más macabras de nuestro país con la detención de Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes, autor de 46 asesinatos y 46 violaciones a niñas de entre 9 y 11 años de edad. Y decimos se interrumpía porque, luego de haber sido condenado a 16 años de reclusión mayor extraordinaria, que es la pena que se da por 46 asesinatos, las puertas de este penal se abrieron para dejar suelto a Lobo, que había logrado la rebaja de su condena por buena conducta. Señoras y señores, hoy en Pasado y Confeso les ofrecemos del capítulo El Lobo está Suelto, que por la connotación histórica que tuvo en nuestro país, lo haremos en dos episodios. Bienvenidos, pues, a la primera parte de El Lobo está Suelto. El Lobo está Suelto Y me acuerdo bien el día en que me encargaron evaluar a los reclusos próximos a egresar del penal García Moreno. Y entre ellos, había uno que se convertiría en un reto para mi experiencia profesional como psicóloga. Un hombre que desgraciadamente se había convertido en un macabro personaje y que cumplía 14 años de permanencia en el centro carcelario cuando debieron haberlo recluido de por vida en un sanatorio mental. Ese día, me tocaba entrevistar al monstruo de los Andes, a Pedro Alonso López. Pocos meses antes de salir de libertad por buena conducta, Pedro Alonso López concedió una entrevista exclusiva a Pasado y Confesor. Mi nombre es Pedro Alonso López. Llevo purgando una larga condena de 16 años. Me faltan dos años en la actualidad para cumplir los 16 años. Me veo en un prejuicio sobre esta detención por andar involucrado en una aventura ciega por parte de X persona que me enseñó, por la cual era mi deber como buen exciudadano entregarle o enseñarle lo que yo había participado. Luego de ser detenido Pedro Alonso López, la Policía Nacional inició intensas investigaciones mediante las cuales se descubrió el modus operandi de estos asesinatos. Quítate. Continúa, agente. Sí, teniente. El declarante Pedro Alonso López en el caso de la violación y muerte de la niña Hortensia Garcés Lozada dice, tendría unos 10 u 11 años. A la niña le engañé a base de confites y manifestándole que me llevara hacia la Cruz Roja. Luego de interesarle a ella porque iba a entregarle vestidos y sumas de dinero, les llevé hasta un sector quebradizo que hoy conozco se llama Tilulún, a unos 8 kilómetros de Ambato, en donde tras bajarle las prendas de vestir le introduje uno de los dedos en la parte vaginal. Cuando me sentí sumamente excitado la violé. Luego de que ésta se desmayara por efectos de la acción, la estrangulé y le di muerte consumada. Con marcado cinismo y como si tuviera un archivo computarizado, López recordó uno a uno los lugares donde violó, asesinó y escondió a sus víctimas. Sitios como este eran los favoritos del monstruo de los Andes para cometer sus desecrables delitos y enterrar a sus víctimas. Pero dejemos al periodista Gustavo Quintana del diario El Heraldo de la ciudad de Ambato, quien cubrió la nota al respecto, que nos dé su testimonio sobre este caso. Efectivamente, en esta quebrada llamada La Sorda, se encontró uno de los cadáveres de las niñas asesinadas por Pedro Alonso López. Acá ingresó, pues me parece, tomándole por los hombros a la niña, le secuestró, le violó y luego le asesinó. La niña se llama María Morocho Mazabanda, una de las tantas que, repito, asesinó. Hay otros sitios en los contornos de la ciudad, como por ejemplo un sector llamado Tilulún, hay otro en el sector de la Florida, en Ceballos, donde se le encontró a la niña Ivanova Jacome. Y también tenemos sitios como bajo el puente Luisa Martínez, que tenemos aquí en la ciudad de Ambato, entre los diferentes que pudimos acompañarles a la policía a rescatar. Durante el proceso seguido en contra de Pedro Alonso López, se ha demostrado su responsabilidad en la violación y muerte de seis niñas en Ambato, dos en Salcedo Cotopaxi, seis en Nimbabura, quince en Pichincha, tres en Azuay, una en Cañar, Los Ríos y Portoviejo, tres en Esmeraldas, y cinco en El Guayas. Por lo que, administrando justicia y por autoridad de la ley, se le condena la pena de 16 años de reclusión mayor extraordinaria, por la violación, estrangulación y muerte de las niñas. Mercedes Infante Díaz, Isabel Cristina Recalde, Hortensia Sara Sanaguano, Mari Soledad Arias, Fontanera, Rocío del Pilar Lozada López. Qué limitada es nuestra justicia, que condena apenas a 16 años de reclusión mayor, a un engendro que terminó con la vida de 46 niñas y con la ilusión y sueños de 46 familias, que ahora lloran su tragedia. Aquí está, doctor. Quítele las esposas. Déjenos solos, por favor. Estaré cerca, por si se le ofrece algo. Es usted periodista, porque si lo es, es mejor que vuelva a llamar al guardia para que me regrese. Ustedes han dicho cosas muy feas de mí. No, no soy periodista. Soy la doctora Mariana Basantes. Y simplemente he venido aquí para... He reuniado en boca de muchos profesionales. La peor viveza de los seres humanos cuando son mal pensados es que creen que uno es cualquier cosa. No se preocupe. Soy psicóloga. Y he venido para hacer una investigación, un trabajo de evaluación sobre los reclusos. Sí. Yo comprendo que la peor hipocresía de ciertas sociedades es la corruptela del poder. y consiste en que cuando el mundo es malo, económicamente, se presentan los peores acontecimientos. ¿Qué quiere usted de mi doctora? Conversar con usted de algunos asuntos. Claro, si usted quiere. Si no, llamamos al guardia, usted se va y aquí no ha pasado nada. No. Donde usted está sentada durante estos 14 años ha pasado mucha gente. Periodistas, abogados, psiquiatras, psicólogos. todos quieren ver al monstruo. ¿Y eso le ha molestado? No mucho. Me gusta que me entrevisten. Bueno, está bien. Empecemos entonces. Usted... Señorita psicóloga, con todo el respeto, quisiera yo relatarle detalladamente los verdaderos problemas de la vida real de Pedro Alonso López. Fue... una larga vida catalogado como... un gamín carasucia. ¿Qué? ¿Qué? Pedro Alonso López, más conocido como el monstruo de los Andes o el monstruo del charquito, nació en Tolima, Colombia, el 16 de mayo de 1949. Hijo de Dora Benigna López, prostituta de profesión y padre desconocido. Su niñez se desarrolló en los arrabales y zonas rojas de su ciudad natal, rodeado de un ambiente de promiscuidad y violencia. Era el típico gamín carasucia con toda la problemática social de la época. ¿Sabes, mami? ¿Ese es lo que conseguí? ¿Esto? ¿Todo el santísimo día para dos pesos? Un chico a los siete o seis años en esta tierna edad tiene que salir a recorrer el mundo, a sufrir, a aprender malas costumbres que le permitan sobrevivir. Tanta fue mi nobleza, la humildad de mi condición económica, que para subsistir tenía que recurrir a trabajos a trabajos como el de los trabotas. Según este informe, usted declaró haber nacido en Tolima, Colombia, el 19 de mayo de 1949, hijo de Doña, perdón, de Dora Benigna López Castañeda. ¿Es así? Mi madre pudo haber sido cualquiera de esas mujeres que tantas veces vi de niño, de esas mujeres que andan solas por la noche buscando hombres, pesos, perras. también dijo no tener padre, que no lo conoció nunca. No es cierto, sí tuve padres y muchos. Mi madre nos traía uno distinto cada noche y nosotros teníamos que dormir fuera para que ella se acostara con ellos. Aunque a veces llegaba tan loca y tan borracha que no le importaba que nosotros mirásemos. Recuerde que son los valores y la toma de conciencia lo que hace que yo tenga ciertas actitudes. Usted dijo nosotros. ¿Quiénes? Mis tres hermanos. Así y todo, lo que me faltó es el calor de hogar. Esa es la conclusión. ¿Cómo nace un psicópata? ¿Cuándo adquirió su perversión psicopática Pedro Alonso López? Tal vez es el resultado de una malformación genética o las condiciones socioambientales las que manosearon su sistema nervioso. Veámoslo. Un psicópata es una persona que ha desarrollado características perversas en su personalidad en su personalidad y le hacen altamente amenazante. Entre estas características perversas vamos a destacar dos fundamentalmente. La una es una versión distorsionada que tiene de los valores éticos, religiosos, estéticos, políticos. Y la otra es una especie de lo que podríamos llamar una anestesia sensitiva constitucional que le impide una vivencia sentimental de los aconteceres. El psicópata se va conformando desde su infancia y su adolescencia. Y el origen se ubica primero a nivel orgánico. Es decir, que hay una estructura constitucional de su sistema nervioso debilitada que puede deberse ya sea herencia o a que la madre tuvo carencias nutricias, tuvo alcoholismo o algún otro tipo de injuria que incidió para este debilitamiento, para esta conformación debilitada de su sistema nervioso. Después en la vida del niño o en la vida del adolescente puede haberse dado otro tipo de injurias también a su sistema nervioso a través de enfermedades, a través del uso de drogas, del alcohol, de tumores o de cualquier otro tipo de acción que ha trastornado su estructura fundamental. Luego Pedro Alonso López creció, se hizo hombre y empezó a vagar por toda Colombia vendiendo baratijas, haciendo cualquier cosa, durmiendo a la intemperie, soportando la inocencia de estos pueblos ignorantes que le encarcelaban sin respetar sus más mínimos derechos humanos. Porque, doctorita, en nuestro país la gente es mezquina, ignorante, ignorante sociológicamente. ¿Cómo son todas las autoridades? ¿Y cómo Pedro Alonso López llegó al Ecuador? Huyendo. Huyendo de la injusticia de su país. Primero se fue al Perú, pero ahí la situación había sido peor. Hasta que llegó a este hermoso país en busca de una tía, doña Amelia López de Jaramillo, pero no la encontró. Y entonces, sin dinero, se puso a buscar ayuda de los habitantes del Ecuador. El 20 de mayo de 1977, llevado por su marcado carácter psicopático, pensó en pedir una contribución económica a las autoridades de la época, mediante una carta dirigida al gerente del Banco Central, actitud sospechosa por la que fue detenido y puesto a órdenes de la autoridad competente. Pero al día siguiente me pusieron libre, porque yo no soy ningún delincuente. pero aquí tengo dos informes del SIC que dicen que aparte de su detención del 20 de mayo de 1977 por lo del Banco Central, López registra dos detenciones más. La primera, el 8 de diciembre de 1977 en la calle Piales de Quito por llevarse un bulto de mercaderías de una comerciante de esa zona y el 23 de septiembre de 1979 por robo en un salón de comidas de la avenida 24 de mayo. Las dos son mentiras, calumnias. La prueba es que enseguida me soltaron también porque no tenían registrados antecedentes penales. Usted violaba y mataba. Me enseñaron, estoy de acuerdo en la violación y el rato, pero no el sacrificio, porque es muy grave, tan grave es en el sentido de que todos tenemos derechos de la vida. López solía culpar de sus crímenes a Patiño, un personaje inexistente, fruto de sus problemas psicopáticos y psicóticos de personalidad. Este problema les llevaba a falsear y alterar la realidad. Pudo haber sido detectado a tiempo cuando fue detenido por la policía a men de una denuncia de la señora Tamara Tulcán Portilla en diciembre de 1977 por robo de mercadería. El agente 001 del SIC de Pichincha encargado del caso en su informe en la parte esencial dice Sería de desear mi coronel que se oficie a la autoridad correspondiente a fin de que Pedro Alonso López abandone el país en forma definitiva, ya que al margen de este resultado es un elemento nocivo que en cualquier momento puede incurrir en un hecho delictivo de consecuencias graves. Pudimos tal vez detener a tiempo por psicópata y hoy quizá 46 hogares ecuatorianos no estuvieran llorando la desaparición y muerte de sus niñas y lo que es más el lobo no estaría libre en algún lugar del mundo planificando nuevas violaciones y nuevos crímenes. señoras y señores les invitamos la próxima semana a ver la continuación de esta historia en nuestro programa habitual de Pasado y Confeso. Muchas gracias. He sido víctima por un prejuicio de las publicidades que han exagerado más de lo que no es. ¿Desde cuándo Pedro Alonso López comenzó a violar y matar niñas? Yo cometí estos delitos insinuados por Jorge Patiño. No me creo autor ni intelectual ni promotor del hecho. Porque a ellos les dan lo mismo matar a uno como matar a cuantas personas. ¿Dónde vive el Patiño del que tanto habla? Es un bonitito el Patiño y no lo maté. Luego procedí a enterrarlas y me regresaba a mis quehaceres de vendedor ambulante. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!